Informamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja que en horas de la mañana fue reportado un paquete sospechoso en el parque Camilo Torres. Inmediatamente la Policía Nacional activó su grupo antiexplosivos, encontrando en el interior unos panfletos alusivos al grupo terrorista del ELN. De igual forma se utilizó la metodología de disrupción por agua para minimizar cualquier impacto que se fuera a generar en el momento en que el técnico antiexplosivos estaba haciendo su trabajo. Al final del ejercicio se logra encontrar una poca cantidad de pólvora que no colocaba en riesgo la vida de las personas en caso de que hubiese estallado. Le hemos pedido a todas las autoridades policiales y judiciales que se investiguen estos hechos y se dé captura de manera inmediata a los responsables. No podemos permitir que los violentos sigan robando la esperanza al pueblo barracármega.